En el Perú el consumo de cuy es menor a un kilogramo por persona en comparación con otras carnes. Entonces, ¿realmente el Perú come cuy? Que llevamos la tradición familiar de generación en generación. ¡El Perú come cuy! Porque es una oportunidad de innovar en nuevas presentaciones y sabores. ¡El Perú come cuy! Porque creamos momentos especiales uniendo familias en las mesas peruanas. ¡El Perú come cuy! Más de 800 mil peruanos se dedican a la crianza de cuy y desde el Midagri se viene trabajando para impulsar su desarrollo en todo el país. Rompamos los mitos disfrutando de una carne de alta calidad, llena de sabor, nutrientes y mucha tradición. Por todo esto y más, ¡El Perú come cuy! Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego Ponle ponche y ganamos todos Perú. Bicentenario del Perú 2024